¿Qué tal amigos? Muchos se está hablando cuando Marta Riesco estaba con Antonio David Flores y se decía veréis, veréis cuando termine la relación como... bueno, primero se dijo con Olga veréis como Olga cuando termine con Antonio David, ahora va a hablar, ahora va a vender exclusiva ahora va a decir que le... que bueno, le ha tocado un pelo, ya veréis, se va a repetir la... lo mismo que se hizo con Rocío Carrasco, cosa que con Rocío Carrasco no se puede llegar a demostrar ni siquiera con siete jueces que con una instrucción de tres años de investigación pero bueno, ni siquiera había indicios del mayor activo o el menor activo, mejor dicho, de maltrato y ahora con respecto a Marta Riesco, sí que es verdad que conociendo a Marta Riesco como la conocemos pues quizás pensábamos que iba a hablar del tema en un tono de ahora tú no quieres estar conmigo hemos acabado mal y ahora vamos a... no, en fin, ahora voy a contar lo que a mí me dé la gana de alguna manera bueno, parece ser que al final las dos han tomado la decisión adecuada que es lo que se queda en pareja se queda en pareja y si hubiera algo evidentemente reseñable como se supone que le pasó a Rocío Carrasco pues lo hubieran puesto evidentemente en manos de la justicia en este caso me parece totalmente lógico que no hayan denunciado a Antonio David pues porque realmente no ha sucedido nada de hecho, si habéis visto la relación que hemos visto durante estos últimos meses entre Marta Riesco y Antonio David ahí quien tenía los bemoles precisamente no era Antonio David, era Marta Riesco que bueno, como estáis viendo aquí, al final bueno, de esto vamos a hablar ahora al final ni Olga Moreno ni Marta Riesco se han pronunciado al respecto sobre una presunta... presunta... presunto maltrato ni nada por el estilo con lo cual tanto que decían los carrasquistas de bueno, ya hablará Olga no habló, no habló ni... pero porque no ha pasado nada, no porque no quiere hablar y Marta Riesco pues más de lo mismo entonces al final esto digo yo que 20 años con una persona y un año y pico con otra persona y yo creo que el que lo hace una vez lo hace 17 veces más entonces ¿a qué voy con esto? a que esto da más razones a Antonio David Flores a que él no hizo lo que se le está, digamos, durante dos años él ha estado firmando como si él fuera un maltratador como si él hubiera hecho a Rocío Carrasco algo que de hecho he de recordaros por décimo, vigésimo o cuarta vez que nunca, nunca ha demandado a Rocío Carrasco Antonio David Flores por maltrato eso es algo que metió en el documental, ¿vale? lo quiso meter en el documental pero fue por maltrato psicológico pero es que ni siquiera eso consiguió demostrar, ¿vale? con lo cual si no lo consiguió demostrar después de tres años de investigación digo yo que la justicia ha hablado y es lo que hay, ¿no? entonces para que os fijéis esta es la imagen de Olga Moreno, Marta Riesco no tienen nada que ver con un presulto maltrato a Antonio David Flores con lo cual digamos que un de más el documental y un de más a Rocío Carrasco un a Rocío Carrasco que como veréis las imágenes también que tenemos por aquí bueno, pues al final estuvo en la boda de Raúl Pireto estuvo en Fidel Alvía que bueno, ya he contado, tenéis en el vídeo en el canal lo que me sucedió con él que bueno, intenté preguntarle por el musical y mi idea era, claro, una vez que le pregunto por el musical si me hubiera aceptado la pregunta era preguntarle por el documental de Pedro Carrasco no pudo ser, no pudo ser, lastimosamente y bueno, con respecto a Rocío Carrasco aquí la tenéis pues más de lo mismo es decir, ella ya está haciendo su vida su vida normal y corriente fuera de Mediaset intentando que funcione el musical por las veces que yo he visto la venta de entradas no he visto yo gran cosa además lo está haciendo en teatros bastante pequeñitos es decir, ellos saben que más o menos van a ir 150 personas aproximadamente entonces están cogiendo teatros de 200, 220, 250 personas para que no se vea aquello muy solitario hay veces que es verdad que está casi al lleno insisto, siendo muy pequeño el teatro o el escenario y tal y hay en otras ocasiones que es verdad que como os he comprobado el mismo día de la actuación pues que falta por vender un 30-35% de un sitio ya pequeño de por sí algunos me ponéis de excusa no, pero es que las cosas se venden a última hora nadie compra a última hora o sea, el que quiere ver una actuación a sabienda de que hay 200 entradas disponibles o 250 y que van a tu ciudad o a tu pueblo no lo dejan para última hora eso pasará en el cine y si no entras ahora pues entra dentro de dos horas porque es sábado, porque es domingo y eso no lo hace nadie, ¿no? y bueno, pues insisto, aquí tenemos también tanto la preboda como fue la boda con Fidel Albiás que estaba aquí con Rocío Carrasco aquí Rocío Carrasco con este traje que bueno, por algunos han sido muy criticados por otros pues sí que les ha gustado el traje tenemos también aquí a Belén y a Miguel que bueno, en un principio vinieron separados y nos extrañó muchísimo, ¿no? pero al final casi todos vinieron por separados quitando en Mar García y poco más con su marido no entiendo el motivo de que vinieran por separados y bueno, está la noticia, ¿no? de que al final Marta Riesco y Olga Moreno coinciden, coinciden en lo mismo en el mismo relato ninguna de las dos tiene nada que comentar sobre Antonio David y no porque no se atrevan ni por nada sino porque es que al final está clarísimo que Antonio David Flores no es un maltratador así se ha demostrado la justicia y evidentemente, pues bueno aquí os traigo esta reflexión que bueno, he estado esperando que pasara el tiempo evidentemente, a ver si Marta Riesco se le iba a lo mejor la pinza iba a contar algo que no fuera o algo que ella hubiera transversado pero no, parece ser que se ha mantenido calma calmada y bueno, aunque sí es verdad que estuvo a punto de hacer un directo en contra de él porque él había dicho simplemente en su directo que si voy a volver con Marta no, yo no vuelvo con Marta tal y cual ella ya le sentó mal esas palabras y lo único que le brindó fue su amistad de que oye que le iba a tener para siempre demasiado bueno fue Antonio David Flores en ese directo que yo te digo la verdad con lo que dijo de Rocío Flores yo ni siquiera lo hubiera mencionado o sea, yo ya hubiera dado el tema sí que hubiera hecho alguna mención porque al final es verdad que tiene muchos seguidores que te siguen que quieren saber de ti sí que es verdad que hubiera dado la explicación que dio pero tanto como brindarle creo que ahí fue demasiado benévolo con ella fue demasiado bueno con ella entonces simplemente para que veáis esta reflexión de que al final dos personas de las que se hablaban en la época del documental cuando acabe con Olga verás cuando acabe con Marta Riesco verás pues al final aquí tenéis Carrasquita, Fusia llamaros como queráis ninguna de las dos ha contado nada ningún percance que hayan tenido con Antonio David Flores hablando de una mujer que se ha llevado 20-22 años con él como es Olga Moreno y Marta Riesco que sabéis sabéis del ímpetu y de que vamos que Marta no le toca un pelo a nadie vamos si es simplemente que hacemos un comentario en YouTube y ya te está poniendo como los trapos imagínate Antonio David que lo único que hacía el pobre hombre era hacerle la comida y tenerla como una reina bueno mi gente me gustaría que dejanse vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!